Son seis días en los que Jimena Céspedes aprende a vivir sin su hija Ana María Serrano asesinada en su casa, presuntamente por su exnovio. Estamos encontrándole como un motivo a la muerte de Ana María y que nos dé también un motivo a nosotros para seguir viviendo. Ana María tenía 18 años y una vida por delante aspiraba a ser médica y estaba feliz porque tenía solo dos meses de haber sido aceptada en la universidad. Su exnovio, Alan Hill, la acosaba y no aceptó el rompimiento. Ella quería ser cardióloga y a lo que quería era, le decía a la abuela que ella nunca se iba a tener que preocupar porque siempre le iba a cuidar el corazón y así le cuidaba el corazón a todos los demás. Ana María era sobrina de José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y Comercio de Colombia, quien en redes sociales condenó el crimen. Nunca creí estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable que un feminicidio. Hoy con dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados. Le sucedió a mi sobrina, Ana María, en México y lo único que se quiere es justicia. Era una niña brillante por todos los lados y le cortaron las alas. El exnovio, Alan Hill, fue detenido y cámaras de seguridad del fraccionamiento privado registraron su presencia. Nunca llegamos a imaginarnos un caso así y más de una persona cercana. Además, pues obviamente él entró a la casa y ni el perro le ladró, pues porque lo conocían en el fraccionamiento, lo conocían los vecinos. El feminicida hizo creer a la madre de Ana María que se había suicidado con el cordón de las persianas. El dictamen pericial arrojó que tenía un golpe en la cabeza y murió por asfixia. El caso de Ana María se suma a esta terrible cifra de más de 6.500 mujeres asesinadas de 2015 a la fecha. Familiares exigen que la impunidad se termine, que es lo que ocasiona que estos crímenes sigan sucediendo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias por ver el video.